¿Por qué tronaron Changuero Ferry tú? Uy, hubo muchas circunstancias. Si yo me quedaba en esa relación, uno de esos días iba yo a amanecer muerta. Y se enojó un ejecutivo de Tebeta, Víctor Hugo Farrell. Creían que yo me había negado a hacerle favores sexuales al señor Víctor Hugo. ¿En qué momento aparece Luis Miguel en tu vida? No quiero ser un romance efímero en tu vida. Porque es una costona, o sea, para ser claro. Y al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar. El tercer matrimonio no fue la misma. No, no, es otro, otro cuate, por supuesto. Y obviamente hubo el exabrupto, que fue lo peor de todo, la violencia intrafamiliar. ¿Le pegó a tu hija? La amenazaba de muerte a mi hija. El tercer matrimonio no fue la misma. El tercer matrimonio no fue la misma. El tercer matrimonio no fue la misma. Mi invitada esta noche es una mujer valiente. Superó infidelidad, violencia doméstica y hasta un veto que le robó la oportunidad de un protagónico. Al matrimonio le ha dicho tres veces no. Pero uno de esos amores surgió Valentina, el regalo más grande que le ha dado la vida. A muchos hombres les dijo, amor, fascíname. Pero pocos realmente conquistaron su corazón. De las palabras románticas pasó a ser amante del México majestuoso. Y al ritmo del mariachi, se ha reinventado hasta la actualidad. No, no, no. No se vaya. Porque hoy me acompaña Alejandra Ábalos. Bienvenida al Minuto Cambio Mi Destino. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Qué bonita presentación. Te agradezco mucho, de verdad, la invitación. Alejandra, empecemos por 1900... Bueno, entonces ahí no te vas a acordar. Sí. Ahí en el que nacimos tú y yo, 65. Así es. Aquí en la Ciudad de México naces. Sí, en la Ciudad de México, justamente en la colonia Roma, en la clínica Durango. Ahí es a donde mi mamá tuvo un parto muy largo, porque mi mamá era muy inocente al respecto de eso de tener bebés. ¿Era su primera hija? Era yo la primera hija y nadie le explicaba que tenía que pujar. Entonces la señora tuvo un trabajo de parto de más de 20 horas, hasta que le dijo a la chica, no sé qué más hacer. Y le dijo ella, puja, mamacita, puja. Y fue cuando yo ya, de verdad, creo ya hasta no tenía suficiente oxígeno y de repente se dio el milagro porque pude haber muerto en el parto. Oye, ¿cuántos hermanos son? Dos hermanos nada más. Hubo dos hermanos perdidos en el matrimonio de mi papá y mamá. Si no, a lo mejor hubiéramos sido tres hombres y yo. O sea, embarazos que se perdieron. Sí, ya niños, ya niños, bueno, niños de ocho meses que desafortunadamente ya no se pudieron lograr. O sea, a punto de nacer. A punto de nacer. ¿Y por qué? ¿Se sabe? No, la verdad no. En esa época era como muy difícil determinar las circunstancias que aquejaban siempre a un embarazo mal logrado. Pero, pues al final fuimos mi hermano y yo. Entre nosotros nos llevamos cinco años y la verdad es que al principio no nos llevábamos muy bien porque era mucha la diferencia de edades. Ya después la vida se encargó de emparejarnos. Oye, ¿y tu papá y tu mamá qué se dedicaban? Mi papá siempre ha sido arquitecto. Él al principio trabajaba para el CAPSE, que es una empresa que construía en áreas rurales escuelas. Y después mi papá se integró al sistema del Infonavit, en donde él participaba como investigador de materiales dentro de ese instituto y hacía obviamente sus observaciones al respecto de los materiales para construcción de casas de interés social. ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Bueno, mi mamá al principio era modelo. Ella fue reina del Tecnológico en Monterrey en 1952. Fue reina de muchos otros carnavales y fiestas de locales en Monterrey. Hizo varios anuncios para diferentes marcas. Cervezas. Una de gelatinas, cervezas y así. Y después mi abuelo no la dejó cuando le ofrecieron hacer películas. Entonces mi mamá en ese momento pues no decidió no entrar de lleno al ambiente artístico, pero ella tenía más vena de eso. De hecho, siempre fue muy bonita. Tan bonita que parecía a Liz Taylor. Y mucha gente la confundía con Liz Taylor en la calle. Y después de eso, bueno, duró mucho tiempo soltera porque era muy popular. Y mi papá también. Mi papá era jugador de fútbol americano, del Tecnológico. Y pues se conocieron justamente en un evento de fútbol americano. Y desde ahí empezaron a salir. Y después se carteaban porque mi mamá vivía en Monterrey, pero mi papá se tuvo que regresar a la Ciudad de México. Y ahí tengo todas las cartas de amor, que fue el noviazgo prácticamente de ellos dos. ¿Y cuánto duraron de novios? Ellos duraron dos años de novios. ¿Los dos han fallecido? Sí, ya los dos fallecieron. De que murieron con estos regresos es Alejandra Ábalos. Es el minuto que cambió mi destino. Es todo de regreso al minuto que cambió mi destino. La presencia estelar de Alejandra Ábalos. Alejandra, ¿de qué fallecen papá y mamá? ¿Y cuándo? Mi mamá fallece el 22 de septiembre del 99. Y fue por una insuficiencia respiratoria. Supongo que en esa época todavía no se llamaba EPOC. Pero nosotros ya ahora que se descubrió y se le nombró así, creemos que murió de EPOC. Mamá fumó toda su juventud hasta el momento en que se casó con mi papá. Qué cosas tan horribles el fumar. Y el fumar y al final, bueno, sí, es un vicio extremadamente tonto. Pero yo creo que muchas personas hemos caído en algún momento en él y con nerviosismo y a lo mejor pensando en que nos vamos a ver un poquito más interesantes o no sé por qué. ¿Verdad? Es algo psicológico. Le damos un valor que no tiene el cigarro. Exactamente. No quita el frío, no produce la digestión, no te hace más interesante, no te hace ver mayor. O sea, tiene puras connotaciones negativas. Sí, simplemente la gente, bueno, pues opta por eso, ¿no? Pero al final el resultado es tremendo. El resultado es daño irreversible. Totalmente. Y eso es lo peor. Entonces mi mamá fallece de eso. Mi papá duró muchísimo más tiempo. Hace justamente tres años, en el 2016. Primero de marzo es que él fallece. ¿De qué? Y nosotros consideramos que fue un desgaste ya natural de que batalló muchos años con un malestar en su hígado. Al principio nosotros pensábamos que era cáncer encapsulado y ocho años estuvo medicándose para que no avanzara. Pero al final, pues, el hígado yo creo que ya no respondía como tenía que responder. Oye, Alejandra, ¿estudias en el colegio Anglo Español, es correcto? Sí, en Monterrey empiezo yo en ese colegio, Instituto Anglo Español, y en México continúo, pero aquí ya se llama Instituto Pedagógico Anglo Español. Y ahí termino mi preparatoria. Es un colegio de monjas, es un colegio de puras mujeres. Y fui muy feliz, fui muy feliz con esa preparación que recibí en ese colegio. ¿Y la relación con las madres cómo era? Era muy respetuosa porque casi todas las compañeras y yo nos cuadrábamos mucho a obedecer a lo que era el régimen con las madres superioras y demás, sí, las religiosas. Y yo no encuentro... Ah, bueno, sí hay un antecedente familiar tuyo artístico, Florinda Mesa. Sí, es una prima, hija de una prima hermana de mi papá y es la única persona que dentro de mi espectro ya generacional, pues descubro que iba un poquito más adelante que yo en el gusto por la carrera artística. No, bastante más adelante, mi Florinda, ¿no? O sea, con todo respeto. Y bueno, sí, no es tan grande, pero sí efectivamente dejó ella una huella impresionante. Ella tiene por lo menos 15 años más que tú. Sí, exacto, pero aún así teníamos como que convergimos en la carrera artística porque ella empezó a hacer obras de teatro, a producir, a dirigir y a mí me tocó justo esa época de ella en donde se desprendía un poquito de lo que era Florinda o Doña Florinda en el programa y de otros personajes más y al final, bueno, pues... Era la productora. Era productora, ¿no? Y para mí siempre fue importante ese apoyo que recibí de ella porque me llamaba para... me convocaba para sus audiciones y obviamente me hubiera encantado quedarme, pero no me quedé. ¿Nunca trabajaste con ella? No, 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 nunca trabajé con ella. O sea, ¿no había un apoyo por ser su sobrina? No, porque en ese momento en Televisa había un consenso que se formó en un determinado momento de varias personas que opinaban o votaban y justamente en este consenso pues se ponían las ternas de las actrices a desempeñarse en tales y tales proyectos y en ese consenso no aprobaron de alguna manera mi participación. ¿Y por qué eres actriz? Por formación. ¿Qué te decidió? Por formación y por trabajo. Porque al principio siempre fui cantante, pero no tenía la oportunidad de grabar un disco de inmediato. Entonces mi preparación me llevó a empezar a tener el gusto por lo que son ciertas audiciones para telenovelas, obras de teatro musicales y programas de comedia, que fue con lo que yo empecé. Y me quedaba y la verdad eso me fue dando confianza de que yo podría ser una buena actriz y podría ser actriz de dramática y actriz cómica o con tendencia cómica. Oye, ¿qué eres mejor, cantante o actriz? Es que eso no te lo puedo decir yo. ¿Por qué no? No puede decir la gente. Ok, pero tú conoces tus limitaciones y conoces también tus alcances. Bueno, a mí natamente soy cantante. Eso nadie me lo puede quitar. Si no existiera la actuación en mi vida, seguramente me hubiera dedicado absolutamente al 100% al canto, porque el canto sí es lo mío, lo mío. ¿Y en qué momento descubres que eras cantante? ¿O fue a través de una clase, algún maestro, alguien te dijo? Creo que mi sentido musical, cuando veía los programas de televisión y veía grandes estrellas como Rocio Durcal, bueno, como muchas de la época, de los años 70s, comenzaba yo a emular sus cantos, sus canciones y de repente me di cuenta de que era afinada y entonada y que tenía buena retentiva para aprenderme las canciones. Y así fue como surgió de repente el gusto por bailar, montar canciones, cantar a solas. Mi mamá me descubrió. Era muy tímida. Yo tenía una gran timidez. No me atrevía a salir al mundo con mi voz, pero sí sabía que la tenía. Y así fue como yo empecé haciendo ciertos festivales escolares en donde me costó mucho trabajo superar el miedo escénico, porque sí tenía yo miedo escénico o pánico escénico. Y para mí fue muy difícil. Se me olvidaban las canciones. Y entonces llegó un momento en el que, bueno, pues la vida me hizo que pasara por una serie de escenarios que al final tuve que superarlo, pero así fue. ¿Y cómo te ha ido mejor como cantante o como actriz con estos regresos? Alejandra Ábalos. Es el minuto que cambió mi destino. Venimos. Y todo el regreso a la presencia estelar de Alejandra Ábalos. ¿Te ha ido mejor como actriz que como cantante, no? Como actriz hice muchísimo trabajo de telenovelas y de programas unitarios que dieron la vuelta al mundo, porque sí, efectivamente en su momento Televisa tenía un departamento que se iba a ferias mundiales de mostrar los productos que tenían estrella, los productos de mayor rating, por así decirlo. Alejandra, tu primer protagónico, lo recuerdo como si fuera sido, hubiera sido ayer, El Padre Gallo, en Coetzalán, Puebla, producción de Juan Osorio. Tu primer protagónico, 1986. Sí, en el 86. ¿Con Changueroti? Ajá. ¿Qué se hacen novios o qué? Sí, ahí nos hicimos primero amigos y ya corriendo el tiempo a través de las grabaciones de la novela, pues empezamos a salir y ya después terminando la telenovela, duramos un año más de novios y de repente ya me pidió el matrimonio. Y me acuerdo que fue una locura porque mi mamá y mi papá no estaban como muy convencidos que yo debiera aceptar el casarme en esa edad y estaba yo empezando en mi carrera y la verdad es que venían oportunidades muy padres y bueno, pues contra todo pronóstico de que al casarme fuera yo a fracasar o a dejar la carrera, yo seguí y continué con mi carrera. No, el fracaso no está en mi vocabulario. Pero uno se casa y el momento en que firmas hasta que la muerte los separe, o sea, los principios y los preceptos de un matrimonio y si duró dos años, ¿duró? Cinco años. ¿El matrimonio duró cinco años? Sí. Si duró cinco años, pues fracaso a los cinco años. Bueno, yo no lo veo como un fracaso. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una decisión que se tomó en su momento que creo que mejoró la vida de ambos porque fracaso hubiera sido que tú te des cuenta que algo te hace muy infeliz y te quedes allí. ¿Pero por qué tronaron Changuero Férito? Uy, hubo muchas circunstancias. En primera nos separamos, nos separamos mucho primero. Era la distancia. Después fue la llamada famosa, la llamada que hice yo a altas horas de la noche, viernes o un sábado. Él se supone que debería estar en su cuarto y de repente me... ¿Estaba haciendo qué era una novela o qué estaba haciendo? Él estaba haciendo una obra de teatro, no sé si era musical, pero era una obra de teatro como comedia de enredo y estaban, me acuerdo que en el reparto, Lourdes Munguía, estaba pues Fernando Changuerotti y otro actor más importante. Y entonces estaba yo pues en mi casa terminando de llegar de un viaje y de repente dije, voy a hablarle porque a esta hora ya debe de estar en la habitación. ¿No había celulares? No, no había celulares y de repente se me ocurrió hablarle al hotel, me lo comunican a la habitación, pero me contesta Lourdes Munguía en su cuarto. Yo pensé al principio que se había equivocado la operadora, pero no, no fue así, si era la habitación. Y entonces me saqué muchísimo de onda, Lourdes se puso nerviosa, me dijo ahorita te paso a tu marido y ya le contesté yo, ¿qué está haciendo Lourdes Munguía en tu cuarto? Ahorita lo despierto, ¿te dijo o qué? Y entonces, no, no me dijo eso, por supuesto que no, pero sí me sentí muy mal. ¿A qué hora le hablaste, Alejandra? Pues a lo mejor entre una y media y tres de la mañana, no recuerdo la hora exacta. Oye, cosa que te puso el cuadro con Lourdes. Yo supongo que sí, porque no me consta. Y Lourdes me dice que no, que estoy muy equivocada. O sea, pero entonces, y la has preguntado alguna vez, ¿y qué hacías a las X de la noche en el cuarto de mi marido? Exacto, claro que sí. ¿Y qué dice? Pues ella dice que estaban platicando y yo, pues, o soy muy lista para no creérmelo o soy muy tonta para creérmelo. ¿Esa fue la gota que derramó el vaso? Esa fue la primer gota de decepción que tuve yo fuerte en lo que se llama matrimonio. ¿Y después hubo otra con Changueroti? Y después hubo muchas, hubo muchas al respecto. Hubo episodios desagradables del comportamiento del chango erótico y yo no pude con eso. Yo creo que... ¿El comportamiento por qué? Porque había muchos excesos en ese momento. ¿De alcohol y de otras cosas? Exactamente, y yo la verdad no pude con eso. Yo no pude con esa cosa. Había un poco de eso, pero no soy yo quien deba de estar hablando de estas cosas. Pues no, o sea, no se trata de evidenciar a nadie, pero se trata de relatar tu vida. Y dentro de un matrimonio... Es algo importante. Cuando tú ayudas a tu pareja, es tu pareja, la amas, es tu esposo. Quieres formar una familia con esa persona. Y si todos tus intentos de sacarlo adelante y de que deje ese tipo de vicios no funcionan, yo no sé qué más hacer. Yo, en mi caso, lo que yo decidí fue terminar la relación porque ya había exabruptos importantes que pudieran afectar mi vida. Si yo me quedaba en esa relación, uno de esos días iba yo a amanecer muerta. Y eso ya no me gustó. ¿Por las agresiones? Por las locuras. Porque había violencia y agresiones, pero no necesariamente directamente hacia mí, sino provocaba una circunstancia tan agresiva alrededor que probablemente alguien iba a salir herido. Y yo quise evitarlo ya. Pero yo soy demasiado tonto. ¿Por qué? Para no entender cuáles son esas situaciones. ¿Me puedes ejemplificar qué pudo haberte pasado? Por ejemplo, si estábamos en un lugar público celebrando algo, obviamente había alcohol o brindábamos por algo. Llegaba un momento en el que el exceso de alcohol, no digo de mi parte, sino de su parte, provocaba que tuviera muchos celos. Los celos provocaba que fuera él muy agresivo si alguien me volteaba a ver. Y de repente hubo gente que salió herida. ¿Por qué? Porque había ciertas agresiones en el lugar o ciertas agresiones en el auto. O sea, se agarró a trancazos o golpeó a gente. Y en su momento a mí eso me tocó verlo y sufrirlo y padecerlo. Oiga, a ver, cuando alguien se levanta dentro de, en un mundo de alcohol, de celos, porque los borrachos, me voy a poner yo también como borrachos, o sea, no creo que, ay, sí, Gustavo, el que no chupa, no, si yo también chupo, nos conocimos hace muchos años y no nos podemos ocultar nada tú y yo. Te puedes levantar, pero igual y te rompen el hocico, igual y te matan. No, y también pasó eso. O sea, sí hubo una vez en que le rompieron el hocico y yo pensé que eso ya lo iba a tranquilizar, pero al final no sucedía nada. No pasaban los cambios que a mí me hubieran encantado que pasaran. Y de verdad, yo quería ese matrimonio para toda mi vida. Y desafortunadamente fue un dolor y una tristeza y un agravio importante para una mujer que tenía 22 años, 23, 24. Y la verdad dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo nada que hacer aquí. O era mi vida, mi carrera, mi futuro y cambiar de aires, o era quedarme en esa vorágine extraña de muchas cosas negativas que ya no me gustaban. Y aparte de todo, infiel. O sea, entonces, ¿a dónde íbamos a llegar? ¿Él aceptó su problema de alcohol? Siempre lo aceptaba. ¿Su problema de drogas? Siempre. Entonces, Juan Ferrara lo ayudaba mucho. Juan Ferrara fue un ángel también para él. Juan es un señor. Entonces, él como caballero y como amigo también mío, porque era amigo de la pareja, él se jalaba a Fernando y, bueno, se iban a rebelitar. Y la verdad es que yo pensaba que eso iba a ayudar. Pero cuando no existe la voluntad para cambiar tu vida, nadie la puede cambiar por ti. Tú has tenido problemas de alcohol, te has drogado. Con esto regreso a Alejandra Rábalos. El minuto que cambió mi destino. ¿Anduviste en el fuego sin quemarte? Sí, efectivamente. Y de verdad me jacto de eso porque esta profesión es una profesión que te incita muchas veces a caer en el vicio o al desvelo, al trasnoche y a las cosas que continúan con la noche. Y yo, la verdad es que siempre me mantuve muy al margen de eso. Le tuve mucho miedo a caer en las redes de un vicio. Y, bueno, yo misma me hice a la idea de que eso no era para mí. ¿Nunca te drogaste? No, nunca, jamás. No conozco lo que es la droga. Ok. Y cuando te separas de Changueroti, ¿cómo lo dejaste? ¿En qué condiciones lo dejaste? Triste, supongo. ¿Bien, mal, con problemas? Mira, cuando nos separamos, él vivió un tiempo con un amigo mutuo, ¿verdad? Con Israel Haitovich. Él vivió mucho tiempo ahí. Después de muchos años, Israel y yo estuvimos en el Big Brother. Entonces, tuvimos oportunidad de conocernos, de convivir y conocernos. Y él me platicó que, la verdad, esa primera etapa de que se salió Fernando en mi casa fue muy difícil. Que él lo vivió y que estaba muy deprimido y muy triste y muy mal. Y fue mucho tiempo. Creo que no lo pasó nada bien. Y yo, por mi lado, pues estaba con mucho trabajo. Creo que el trabajo me ayudó a salir adelante. El trabajo de una gira que me mantuvo muy ocupada. Porque a mí el trabajo de aquella época eran 26 fechas al mes. Qué chulada, ¿no? Y entonces, yo todo el tiempo estaba en gira. Entonces, eso a mí me mantuvo distraída y bien. ¿Y lo volviste a ver? Obviamente, el mundo es un pañuelo. Muchas veces. Y se tienen que encontrar. Claro, muchas veces. Tuvimos una muy buena plática años después. Ya cuando él había tenido a su primer hijo, Andrea, y yo ya tenía a Valentina. Y nos juntó un amigo, un buen amigo de ambos, en un cumpleaños de ese amigo. Y ahí mismo, en el cumpleaños, le dije yo que quería hablar con él. Y que quería terminar de decir cosas que en su momento no le pude decir. ¿Qué le dijiste? Pues que no guardaba ningún rencor al respecto de lo que había sucedido. Que él había sido una persona importantísima en mi vida. Y que para mí, el amor que yo le tuve en esa relación fue muy grande, muy verdadero y muy honesto. Y que en verdad, él supiera que aunque no lo habíamos podido llevar a nuestro matrimonio a través de los años, que siempre había un lugar muy especial para él en mi corazón. Después de eso, empieza a protagonizar telenovelas y demás. Y tú dijiste desde el minuto, el segundo tres de este programa. Yo soy cantante. Firmas con Warner Music. Sí. Y se enoja un ejecutivo de Tebeta, Víctor Hugo Farrell. Sí. Perdón, ¿qué tenía que ver una cosa con la otra? Un ejecutivo, por muy ejecutivo que sea de una televisora, para que tú hagas telenovelas. O teleseries, o teleteatros, o telecomers, lo que sea. Sí, así es. Se enojó porque yo no sabía que él era enemigo. Enemigo del director de Warner, en ese momento, WEA. ¿Quién era el director? René, René León fue el director y dueño de la empresa. Al parecer, René León tenía una visión acerca de qué posibles personas de la tele pudieran cantar. Entonces, él contrató, por ejemplo, a Rocio Vanquels, después contrató a Laura Flores, después contrató a Luis Gatica y después me contrató a mí. Y yo creo que esa historia de contrataciones puso muy de malas al señor Víctor Hugo, porque ellos ya eran enemigos. Cuando yo llego a Warner y hubo efectivamente un veto importante, porque no nada más la empresa me veta a mí, sino también vetó al elenco de Warner. ¿Y hablaste tú con ese señor Farrell? Sí, por supuesto. Me formé, ya ves que en su antesala, a su oficina. No, nunca lo... Bueno, había una antesala y siempre habían 20 personas que querían hablar con él. Esa ocasión, yo estuve en una lista de un programa que se llamaba Estrellas de los 80s. Y él vio la lista y dijo, ¿qué está haciendo aquí Alejandra? Y le dijeron, es que está lanzando su nueva producción musical. Entonces, me mandó a llamar. Y cuando me senté frente a él, me dijo efectivamente que, ¿por qué había yo ido a firmar con Warner sin pedir autorización? Le dije, sí, pedí autorización. ¿Con quién hablaste? Le dije, hablé con el señor Galina y hablé con el señor Octavio Cano. Eran como los que seguían de Ofar y del señor Cano, el esposo de Ofelia y Jorge Galina. O sea, ejecutivos de esa época. Entonces, ahí fue donde él me dijo, ¿y qué te dijeron? Le dije, bueno, señor, pues me dijeron que usted estaba casando leones en África y que yo tenía que esperar a que usted llegara. Pero en mi compañía disquera querían firmar el contrato. En mi compañera los ha de haber reencabritado. Y entonces le dije, y tuve que firmar porque usted no iba a llegar tan rápido como yo pensaba. Entonces, yo firmó el contrato y bueno, pues ahora usted se está enterando a través de este programa. ¿Y te vetaron? Efectivamente, fue una situación muy fuerte dentro de su oficina. Empezó a manotear, empezó a hablar a productores, empezó a hacer aspavientos tremendos diciéndome que él era el dueño del balón y que yo me lo había asaltado. Y que nadie me había dado permiso de grabar y una serie de cosas. Entonces, él me sacó de todos los programas que en ese momento habían en la televisión y tenía yo un estelar en puerta con Ernesto Alonso. Y le habló a Ernesto y le dijo, va cualquier otra persona menos Alejandra. Así que sáquenla de los programas, sáquenla de todo lo que estoy haciendo ahorita en televisión. Y me sacaron. ¿Y cuántos años estuviste vetada? Cinco. ¿Y cómo te desvetan? Porque el día que la empresa decide que Víctor Hugo Farril salga de ese puesto que tenía, toma las riendas de la empresa temporalmente, el güero Burillo. Alejandro Burillo. Alejandro Burillo es el que me habla por teléfono y me dice, te pedimos una disculpa a nombre mío y de toda la empresa por el veto que te hicimos. Y a partir de este momento tienes las puertas abiertas de la empresa. Es que totalmente injusto, ¿no? Y fue, sí, fue algo injusto y también fue injusto para todos los cantantes que estábamos en Warner porque a todos nos vetaron de igual manera. O sea, Gatica. Lola, bueno, en ese momento, perdón, estaba Lucha Villa, estaba Luis Gatica, estaba Rocio Banquez, estaba Luis Miguel, las gemelas Ivonne y Bet, estaba Laura Flores, estaba Miriam Hernández, estaba, bueno, muchas cantantes también internacionales, estaba el grupo Maná, estaba... Uf, ¿qué te puedo decir? ¿Todos son vetados? Todos vetados. Entonces, sí fue injusto, nadie sabía exactamente qué había pasado, creían que yo me había negado a hacerle favores sexuales al señor Víctor Hugo, pero en realidad no fue así. Honestamente, ¿te negaste a hacerle favores sexuales? Jamás me pidió... Ah, ok, jamás me negué. No, jamás me pidió, jamás, ve cómo eres, jamás me lo pidió. Y si me lo hubiera pedido, me hubiera negado, porque jamás he tenido necesidad de tener relaciones sexuales a alguien para lograr mis objetivos. ¿Nunca nadie te lo ha pedido? Me han pedido muchas personas, muchas. Fíjate, fíjate lo que te estoy preguntando. Te han pedido que te acuestes con ellos para darte una oportunidad, una telenovela, un antagónico, un protagónico, un disco, un lugar en la radio, un mejor crédito, algo así. Un disco, claro. Muchas personas dentro de mi carrera, a lo largo de sobre todo de mi juventud, en su momento, me lo pidieron veladamente, insinuadamente, entre líneas, o sea, así. ¿Cómo escabullirse? Digo, porque tampoco te puedes ir peleando con el mundo entero, ¿no? Pues no, no se puede pelear. Desafortunadamente estamos en una época donde hay movimientos importantes, donde hay denuncias, donde hay redes sociales, donde hay una apertura gigantesca. Así es. Antes, Alejandra, no lo había. Y antes, seguramente, podías haber llevado a las de perder. ¿Cómo respondiste? Regresamos, Alejandra. ¿Cómo decir no? Pues con mucha inteligencia, porque tienes tú que saber sortear ciertas situaciones, tienes que saber torear. La gente, tienes que ser como la negra Tomasa, decir que sí, pero no dices cuándo, porque de verdad es difícil en este mundo de la vanidad y de la belleza y de la juventud, es muy difícil que no te ofrezcan algo así. Pero los que me conocían bien sabían que no era yo de ese tipo de mujeres, ¿no? Y hasta la fecha siempre he creído que el camino que elegí es el más largo, pero en el que puedo ver a la gente a la cara y que no me incomoda ese tipo de decisiones que en su momento tomé. Y me siento orgullosa de mí, me siento empoderada de poder haber dicho que no. Oye, Avalos, ibas a tres matrimonios, ¿es correcto? ¿Tres, tres, tres? Sí, sí, Billy, sí, tres. O sea, ¿cuántos años de tu vida has pasado casada? No tanto, ¿verdad? Ok, quince. Quince años. ¿En qué momento aparece Luis Miguel en tu vida? ¿Entre qué matrimonio y qué matrimonio? Entre el matrimonio de Fernando Changuerotti y del italiano, del papá de mi hija. Ahí aparece Luis Miguel. Y estaban en la misma compañía. ¿Fue por la compañía de discos? Sí, exactamente. Él estaba en la compañía. Estaba una tarde yo en casa de mis papás y sonó el teléfono y contesté y era él. Y yo pensé que había alguien que estaba haciendo una broma y le colgué el teléfono y volvió a marcar. Y me dijo, no me cuelgues, me dio tu teléfono. En ese momento estaba de director Julio Sáenz en la compañía. Y me dijo, Julio Sáenz, el director de la compañía, me dio tu teléfono. Quería invitarte a una cena en casa de Julio. Y le dije, ¿y de qué se trata? Y me dijo, bueno, es una cena, yo voy a preparar una paella. ¿Él? Sí. Y voy a invitar a algunas personas, importantes líderes de la radio en México. Y vamos a estrenar a las 12 de la noche mi nuevo material discográfico. Pero lo vamos a sintonizar en todas las radios y va a salir al mismo tiempo en toda la radio. Y yo estaba muy impresionada por eso y le dije, ok. Me dice, pero paso por ti a tal hora. Y sí, digamos que fue... ¿Paso por ti? Ajá. ¿Él manejaba? No, él pasó con un chofer en una camioneta negra y él no manejaba. Él tenía un chofer, una persona de seguridad y él y yo. Y nos fuimos a casa de Julio Sáenz. Y estaban los jeques de la radio. Ahí estaban muchos ejecutivos de la compañía disquera y también importantes personalidades, amigos de él y aparte de gente de la radio. ¿Y se lanzó el disco? No recuerdo exactamente cuál fue la canción. ¿De ahí empieza un romance esa noche? Esa noche nos llevamos muy bien, nos caímos muy bien. Yo lo sentí muy cariñoso, muy amable, muy cortés. No sé, si quería, contigo. Bien, y de ahí, bueno, pues me fue a dejar a mi casa junto con el chofer. No me mandó sola ni nada de eso. No, no, pero me siguió invitando a otro tipo de eventos que yo agradecí mucho. ¿Cuánto tiempo de la primera invitación de aquel gran lanzamiento del disco de Luis Miguel, 1993, a que se dieran el primer beso, cuánto tiempo habrá pasado en la segunda cita? No, pasaron dos años. ¿Para que tú le das el beso y él lo intentó? Sí. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Así te movías o qué? No, no sé. No, no necesariamente. ¿A la hora que se acercara a Luis Miguel tú le hacías así o qué onda? No, no necesariamente. Lo que pasa es que yo era muy reticente porque yo no quería andar con Luis Miguel. Yo quería tenerlo de amigo para toda mi vida. A mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba a él como pareja o como romance. Y yo no me dejé tan fácil porque yo no tenía la mira en Luis Miguel. Esa fue la realidad. Mi vida giraba en ese momento, como yo te decía, con mucho trabajo y demasiado trabajo. Y no tenía tan poco tiempo para un romance ni vaporoso ni efímero. Entonces, yo no soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura. Yo no soy de esas mujeres. Entonces... ¿Se lo aclaraste? Yo se lo dije y le dije, quiero ser tu amiga para toda la vida. No quiero ser un romance efímero en tu vida. No quieres una costona. No quieres. Exacto. Y al final él se enojó conmigo y me dejó de hablar. ¿Y nunca pasó nada entre ustedes? Y nunca pasó nada. ¿Nada? No. ¿Fuiste a su casa de Acapulco? Fui a su casa de Acapulco, hubo mucha provocación y hubo, pues, a lo mejor un poco de intimidad en el sentido de estar solos y de él intentar abordarme y yo le dije que no. Y me regresó a mi casa un chofer. Bueno, no tenía casa en Acapulco, en ese momento estaba yo hospedada en un hotel, pero él me dijo, si no tenemos en este momento una relación, te mando con un chofer a tu hotel, pero no nos volvemos a ver jamás en la vida. Fue muy poco caballeroso, ¿no? Y yo lo sentí fuerte, pero dije, guau, este, no tengo nada que hacer aquí. Si él no lo está entendiendo y no le da el valor a la amistad que yo sí le estoy dando, obviamente no estamos en el mismo canal y ahí fue donde yo dejé de verle. Pues, qué bueno, te felicito, porque yo creo que pocas mujeres, y más en esa época, que el cuantos estaba en los cuernos de la luna y estaba hecho un bombón, se hubieran negado. Sí, yo creo que muchas mujeres lo veían a él como, pues, como eso, como una conquista importante en sus vidas y yo no lo veía así. Yo siempre lo vi como un niño cariñoso, como un niño también como con mucha falta de amor y de cariño. Alejandra Ábalos, después de eso, ¿te vas a Italia a vivir? ¿Conoces a un cuate italiano, es correcto? Sí, pero lo conozco en México, lo conozco aquí, aquí me enamoro. ¿De dónde lo sacaste? ¿De un restaurante? O sea, porque yo voy ahorita por la pecera, el metro, caminando aquí por eso, y no encuentro ni italiana. O sea, ¿de dónde lo sacaste? Él estaba trabajando en un restaurante italiano en México. ¿Él estaba trabajando aquí? Sí, un restaurante, pues, de calidad, un restaurante muy bueno, de prestigio. Y yo lo vi pasar y estaba yo esa noche celebrando con una amiga mi cumpleaños y le dije, mira, ahí va el padre de mis hijos. ¿No te encantó? Me encantó, me encantó, desde que lo vi. Y después de un ratito de estar ahí, lo invité a sentarse con nosotros, a tomar un cafecito. O sea, fuiste avanzada. Porque él quería que ya nos fuéramos y yo no me quería ir, porque todavía no nos acabábamos, mi amiga y yo una botellita de vino que habíamos pedido. Ajá. Y entonces le dije, mejor vente con nosotros a sentar y te tomas un café. Y empezamos a platicar y de ahí se armó toda una historia, porque empezamos a salir, empezamos a conocernos. Y tenía yo mucho miedo de involucrarme con él, porque apenas lo conocía y apenas él hablaba español y yo también apenas hablaba un poquito de italiano. Entonces fue difícil, pero pues empezamos a salir y de ahí pues ya vino el noviazgo, después nos fuimos a vivir juntos. ¿Aquí en México? Argentina, sí. Y me fui a Italia en ciertas temporadas a conocer a su familia. ¿Y te casaste con ese señor? Y sí, me casé con él. ¿En México? En Cancún. Ajá. ¿Y cuánto duró ese matrimonio? Duró dos años de noviazgo, tres años y medio de esposo. Y si iba tan maravilloso todo, ¿qué pasó? No entiendo. Bueno, pues es que a veces uno tiene una formación y una cultura y la persona que está contigo no necesariamente lo comparte. Entonces sí había muchos puntos álgidos de opiniones que no compartíamos y decidimos para no entrar en fricción. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, para él, si quedaba en algo, en no sé, tal día vamos a hacer esto. No tenía flexibilidad para cambiar los planes o para trazar alguna cita o para comer juntos. O sea, si yo llegaba cinco minutos después del horario que le había dicho que iba a comer con él, él empezaba a comer solo y yo me sentía muy mal. ¡Qué majadero! Porque yo venía de un trabajo y entonces como que nunca entendía que muchas veces no dependía de mí el llegar exactamente a las dos de la tarde. O sea, ¿a su restaurante? No, 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 en la casa, cuando ya vivíamos juntos. O sea, fue difícil. El criar a Valentina con dos puntos de vista diferentes de la educación también fue difícil. Entonces, bueno, no teníamos puntos de contacto. Tú tienes una hija que ahora ya está en la universidad, entiendo. Y cuando uno tiene un hijo, pues se responsabiliza por el hijo. Exacto. Mi pregunta es, ¿el señor italiano, del cual desconozco su identidad y su nombre, se responsabiliza de su hija? Sí. Ok, qué bueno. Se responsabiliza. Siempre fue un papá cariñoso y un papá que recibió a Valentina todos los años, desde que ella cumplió cinco y podía ella ya volar sola en una línea aérea comercial con custodia. Y entonces él siempre recibió a Valentina una Navidad sí, una Navidad no y todo el verano. Entonces Valentina tiene amigos y primos y tíos y una familia y una vida hecha también allá en Italia. Oye, pero es que los seres humanos no aprendemos. ¿Por qué? Dicen que tropecé de nuevo y con la misma piedra. Con la misma piedra, pero no era la misma piedra. El tercer matrimonio no fue la misma piedra. No, no, eso otro, otro cuate, por supuesto. Pero vuelve uno a ese sitio y ese sí te salió peor, creo, ¿no? Ese sí salió peor. Salió muy, muy distinto a lo que yo me imaginé. Alejandro Marcos. ¿2001 te casas? Ajá. ¿Hace ya 19 años? 19 años. Y sí, estaba yo muy entusiasmada con esa relación. ¿Y de dónde lo conociste? En un evento lo conocí. Él era dueño o director de una empresa propia de publicidad en Metepec. Y yo lo conocí en un evento que él organizó y ahí no pasó nada, pero tiempo después nos vimos en Cancún. Coincidimos en un viaje, él de negocios y yo de placer. Y ahí nos fuimos conociendo un poquito más empezamos a salir y de repente hicimos clic. Empecé a andar con él y yo era como muy feliz porque él tenía una manera de ser muy creativa. Vaya que, vaya que sí, creo que era el punto más importante que me llamaba tanto la atención. Y al final, pues sí caí en manos de un mentiroso profesional, defraudador. Me puso el cuerno también y obviamente hubo el exabrupto que fue lo peor de todo, la violencia intrafamiliar. ¿Te pegó? Varias veces. ¿Por qué te pegaba? Porque él entraba en una crisis de repente, algo le detonaba. Te pegaba por estúpido, pero ¿cuál era su motivo? Algo detonaba. Creo que muchas cosas le pasaron en su momento. Se quedó supuestamente sin trabajo, se quedó sin ingresos. ¿Quién lo manteniera? Yo. Entonces a un hombre, cuando tú mantienes a un hombre siendo tú una mujer, aunque quieras ser apoyante, el hombre no la tomó bien. Los hombres no toman bien eso. Se sienten miserables, se sienten poca cosa. Digo, gracias a Dios, le pido a la vida que nunca me ocurra eso. Nunca me han mantenido. Exactamente. Pero estoy dispuesto a que mi mujer me mantenga. De una vez se lo digo en este programa. ¿Quieres trabajar y mantenerme? Adelante. Qué imbécil. O sea, aparte que lo mantenías, te pegaba. Sí, pero yo creo que son muchas cosas psicológicas que después con el tiempo fui descubriendo que pasaban. Primeramente había sido un niño abusado y golpeado de muchas maneras hasta su adolescencia, muchos años. Y posteriormente, bueno, pues tenía también un hijo. Se divorció. También tenía pues una responsabilidad grande con ese hijo y quedarse sin trabajo. Y quedarse de repente fue un quiebre económico del país. Fue una devaluación importante que se vino abajo todo lo que él en su momento trabajó. Y al final, pues eso que yo le llamé apoyo y apoyo económico se volvió en algo que fue mi peor enemigo, que fue el hecho de que lo hice polvorón ante mis ojos, ¿verdad? Oye, pero llegó lo peor. O sea, cuando usted piensa que había llegado lo peor, no. Había una cosa todavía peor. ¿Le pegó a tu hija? Sí, la castigaba, le pegaba y la amenazaba de muerte a mi hija. ¿Y qué pasa cuando Alejandra Ábalo se da cuenta de eso? No, no me di cuenta de nada. Me dijo Valentín hace poco que eso había sucedido y lamenté muchísimo que en su momento no me lo haya dicho. Como para colgarlo de donde estás pensando y donde usted también está pensando, donde usted le acaba de pasar por aquí, por la mente. Ahí debió me haberlo colgado usted. Sí, fue algo difícil. Sí lo superamos las dos como mujeres, ella en su corta edad y yo en mi madurez, pero creo que eso marcó nuestra vida muy fuertemente. Yo cuando hablo con una mujer que defiende como la gran mayoría, la gran mayoría de las madres mexicanas a sus cachorros, me desbarato, no puedo. Te felicito. Gracias, Gustavo. Así tienen que ser las cosas. Oye, pero también hay muchas cosas que han sucedido con Alejandra Ábalos que tengo que preguntarlas en este programa. Yo ya me iba, ¿eh? No, muchas cosas que tengo que preguntar, Ábalos. Punto número uno. El asunto de que se te apareció... Corrígeme, por favor, si caigo en una imprecisión. La doña María Félix te dijo, ¿tú tienes que ser mi sucesora? Hace mucho tiempo yo tuve un sueño, un sueño con la doña, pero fue un sueño vívido, fue un sueño de esos que jamás se te olvidan, porque tiene muchos detalles. En ese sueño que yo tuve, estaba la doña en una edad divina, no sé, 45, quizás 50 años, y me dijo, yo quiero que tú seas mi sucesora, pero te voy a enseñar cómo ser una gran diva. Y entonces me empezaba ella a decir en el sueño, una gran diva sabe cuándo llegar, pero también sabe cuándo retirarse. Una gran diva llega siempre perfumada, dejando una estela de aroma de rosas y de perfumes y flores a su alrededor. Una gran diva se maquilla perfecto y llega a los lugares impactando, porque la primera imagen es lo que la gente va a llevarse en su corazón y en su cabeza de la personalidad que esté en ese momento pasando. Pasa el tiempo. Y una revista que salió, que después se retiró porque hubo unas demandas tremendas, me dijo en una vez, en una ocasión, oye, cuéntame algo, una periodista, cuéntame algo que no le hayas dicho a nadie. Y le dije, ok, te voy a platicar de un sueño que tuve con María Félix. Y a esa persona, a la que yo le confié el sueño, le llevó esa información a su editor en jefe, y el jefe puso en la portada de la revista que de ultratumba se me había aparecido la doña para decirme que yo iba a ser la nueva diva de México. ¿Pero hace cuánto fue eso? Pues eso ya pasaron como 15 años. O sea, 15 años con la vida de pinche y todo ya de estar harta, ¿no? Pues sí, por eso te digo que ya lo he contado muchas veces. Pues qué gandalle el que haya sido el editor de esa revista, ¿no? Bueno, al final, imagínate que para que tú y yo estemos hablando de eso... ¿Ya te da risa o qué? 15 años después... Sí, claro que me da risa. Luego, se muere José José. Sí. Es que no sé si lo vi o lo leí. Una declaración tuya que había quedado una plática pendiente. Entonces, ¿qué ibas a contratar o ibas a llamar a un médium para estar en contacto con él? ¿Sí lo dijiste? Yo dije que sí quería tener la posibilidad de conocer a un médium... Pero, ojo, ¿eh? No un charlatán, sino una persona que verdaderamente tuviera ese don. Y existirá alguien. Claro. La única que he escuchado y es porque le tengo un enorme respeto a ella hablar de esto y no puedo poner en tela de juicio nada de ella es Talina Fernández con una mujer que vive en New Jersey que se llama Concheta Bertoldi. Talina dice y asegura que Concheta la ha puesto en contacto... Con Mariana. Con Mariana. Eso dice. O sea, le tengo tanto respeto y admiración a Talina que obvia y evidentemente lo tengo que creer o quiero creerlo. No sé si lo crea. Pero de ahí en fuera yo no conozco a nadie que hable con los demás allá. Sí, hay muchos médiums que ahora han surgido que ahora ya son famosos, que tienen sus propios programas. ¿Qué le dirías a José, José? Uh, muchas cosas. En el... O sea, perdón que no lo crea yo. En el supuesto y remoto caso de que estuvieses en contacto con él. Bueno, primero que me hubiera encantado verlo antes de que entrara en su fase terminal. Que me hubiera encantado despedirme de él. Que hubiera... Hubiera yo hecho lo que hubiera sido necesario para poder realizar antes de su enfermedad terminal que fue el cáncer de páncreas. Me hubiera encantado grabar con él algo. Canciones, adueto y demás que dejé obviamente guardadas. Qué cantante, ¿no? Porque, pues, es... De verdad que fue para mí... Híjole, el mejor amigo y compañero de la carrera que tuve y quizá el cantante que más he admirado. Y la verdad me quedé con muchas ganas de trabajar con él. Y también tenía ganas de saber si realmente él había dejado las cosas en orden con su familia por su paz y por la paz de todos los demás. Porque a mí, en lo personal, creo que nada más he tenido una versión de la historia y... Es que la otra parte no habla. Y la otra parte se ha mantenido muy hermética. Y entonces yo dije, bueno, pues, si una persona... Si acaso pudiera yo contactar con una persona que en ese sentido se sincerara conmigo y me dijera todo lo dejé perfecto y estoy contento y todo lo que yo dejé lo dejé consciente y nadie me obligó a nada, yo estaría muy feliz también de saberlo, ¿no? Pero, pues, obviamente... Nunca lo vamos a saber. No sé. Nunca lo vamos a saber. Tú no lo vas a creer y a lo mejor yo sí. Alejandra Avalos, te conozco hace 34 años. Así es. De jóvenes. De jovencillos. Nos reventamos juntos, Lávalos y yo. Y sigue siendo una caja de sorpresas para mí. Gracias... Al contrario. ...por estar aquí. Gracias por nunca haberme reclamado las críticas que he hecho que han sido muchas, pero con cariño lo sabes. Yo lo sé, Gustavo. Ella es Alejandra Avalos. Valiente, la señora. La vieja es valiente. Yo soy Gustavo Adolfo Infantes. Dios nos presta vida. Y usted, su amable presencia, mismo hora, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. A los 13 años de edad, agarras tus chivas, te vas de tu casa. Correcto. ¿Y pa' dónde jalas? No me dio mi mamá dinero. Mi mamá me espantó. Me dijo, te voy a dejar que te vayas, pero no tienes mi apoyo y voy a dejar que te lleves... Recuerdo muy bien esto. Voy a dejar que te lleves la ropa que traes puesta nada más porque socialmente no puedes andar encuerado en la calle. Yo desde muy chico, por ejemplo, yo descubrí que mi papá fumaba marihuana y era bien pachecote, ¿no? Muchas veces le robé la marihuana para vender la marihuana y para comprarme mis juguetes, ¿no? Yo le caché un amante a mi mamá cuando mi papá estaba muriéndose de cáncer en el hospital. Entonces voy y busco a Milton, tocó la puerta y a Milton le gustaba seducir chavitos. Y me llevaba a su departamento que vivía en la Condesa, me ponía películas pornográficas a ver si yo me calentaba. Híjole, me quisieron volver drogadicto, me quisieron hacer ratero, me quisieron hacer homosexual. Gracias.